La policía municipal dio a conocer que a la noche de ayer, martes, alrededor de las 10 y media, se suscitó un choque reportando solo daños materiales. Los vehículos fueron llevados a una pensión particular. Al no llegar a un acuerdo, los involucrados. Mujer que manejaba una camioneta Ford Explorer color guinda, realizó maniobras en reversa, sin que se percatara que había un vehículo estacionado en la acera, causándole daños en la parte frontal al vehículo Nissan tipo sedán color rojo, propiedad de Marta Laura Becerra Nájera, de 23 años. La probable responsable de nombre, Adriana Ramos Gómez, se negó a pagar los daños causados y al no llegar a ningún acuerdo, oficiales de tránsito trasladaron los vehículos a una pensión particular a disposición del Ministerio Público.